No existe compromiso real dentro de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la legislatura local, asegura el diputado Omar Carrera, quien señala que por esta razón no se han mostrado avances en temas de urgencia. Ya han pasado casi un mes que venció el plazo que se disponía para tener el comisionado, no ha habido los consensos, no ha habido los acuerdos, pero dentro de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Yo agarro la demanda que hacen los comisionados, pero no es al pleno, es a la Comisión de Régimen Interno y a la CRIC en particular, porque ellos no han tenido los acuerdos, los consensos para subir este punto al orden del día, pero sobre todo para emitir el dictamen para que sea realidad que tengamos y podamos votar un comisionado. Como ejemplo destacó el nombramiento del comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, tema que debió resolverse desde hace un mes. No se practica la política, la real, la auténtica, la que vale la pena, la que te saca acuerdo, la que te da resultados, no al ISAI, a la sociedad zacatecana. Al fin y al cabo este es un importante puesto que se tendría para transparentar el uso de los recursos públicos que demandara cualquier ciudadano. No hay una política de resultados, no se hace política y por eso está no solamente ese tema, está el comisionado del ISAI, el órgano de control interno, los derechos humanos y por eso no caminan ni las iniciativas del propio gobernador, la ley de obra pública, la ley de abril, el diputado Javier Calzada exhortó a sus compañeros legisladores a avanzar en temas importantes que demanda la sociedad. Sistema Informativo CISART.